Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estoy aquí para traeros un vídeo de Shadowverse. En este caso, pues el vídeo que os quiero traer es una muestra de cómo uno la puede liar y esa liada pequeñita que puedes llegar a hacer porque no estás concentrado, pues intentar salir del paso y que la partida se puede complicar mucho y al final acabes ganando. ¿Cómo? Pues en este caso estoy jugando con mi mazo de Credical. Aquí lo podréis ver en la pantalla inicial, que es el mazo de Guardias, y me está enfrentando contra otro mazo de Credical, pero en este caso es el Credical que se está confirmando ahora, de amuletos, exiliadores y también es un mazo de control en ese sentido. Y pues la partida se hizo bastante larga y al final le gané, pero porque se rindió por falta de recursos mi rival. A ver, podéis ver que he estado jugando bastantes partidas con mi mazo de Dracone y con clasificatoria, pero dije, ya que voy a jugar una última partida, pues vamos a jugar con Credical. ¿Qué pasa? Estaba haciendo otras cosas, entonces hubo algún turno en el que hice un Miss Lethal. Y ese Miss Lethal me acarreó de que la partida se me complicara muchísimo. Así que voy a traeros la partida y que podamos analizarla así, en este vídeo, a ver si os puede ayudar en algo las decisiones que las tomé a medida que las iba tomando y sobre todo el reconocimiento del peligro de mi rival. Tened en cuenta que esto es una partida que no estamos acostumbrados a ver el mazo este de Credical. Acaba de surgir, también estoy jugando con un mazo de Credical que no se suele ver en partidas clasificatorias y pues creo que es una forma interesante de aprender cositas para este tipo de cosas. A ver, lo estaba probando, obviamente mi rival, fuera de clasificatorias porque es raro. Viendo la mano que tengo y sin saber lo que tengo adelante, yo esperaba de que fuera un Mirror, entonces me quedo con esta mano porque está bastante bien. Jugamos aquí el León porque es la mejor carta que podemos jugar en turno 1. No vamos a tener mucha presencia por bichos y al fin y al cabo el Unicornio es mucho mejor. Y aquí ya tenemos la primera muestra de una información muy importante. Tenemos que ha jugado este como amuleto. ¿Qué nos implica? Que va a jugar muchos amuletos. O sea, va a ser un mazo alrededor de una mecánica totalmente distinta a la nuestra. Los amuletos también implican que van a poder sacar partido a una carta nueva, que es el abuelito este que ha venido, la legendaria de la mini expansión. Por lo tanto, las exiliaciones van a estar presentes. Eso dificulta mucho mi mecánica. Así que tenemos que jugar alrededor de eso. Vale, sabiendo eso, prosigamos ahora. No tengo otra cosa que hacer, así que busquemos nuevas opciones. Y me sale Ding Dong, que no está nada mal. Ya digo que esto se puede complicar bastante. Ya empezamos a ver aquí que genera muchos amuletos. Los arbolitos, porque está jugando amuletos, bajan el contador de ese. Y ese, cuando esté en la mesa, tengo que tener algo preparado para poder luchar contra él. Lo ideal es intentar de que juegue bastantes cosas para que tú la puedas romper con esta señorita de aquí. Porque puedes hacer hasta 5 de daño en área. A ver, el bicho que sale de aquí es bastante gordo, pero tenemos otras mecánicas para poder luchar contra él en el mazo. Tenemos exiladores con Júpiter. Tenemos también para matar incluso con el legendario de la propia clase. Y ahora, pues, lo único que necesito es buscar cartas. El daño que voy a sufrir a lo largo de esta partida no es tan drástico. Y ahora, por ejemplo, vemos que mi rival podría tener una opción, que es quitarme a la serpiente. Si me quita la serpiente, teniendo en cuenta que yo voy primero, mejoraría muchísimo. Pero, también tenemos aquí a esta, que ahora viene mi turno de evolución. Tengo varias cartas en la mano. Entonces, quitársela implica que tiene mucho menos daño por delante. Y ya tiene al abuelo en juego. Entonces, la decide exilar a ella, aparte que es un poquito más complicada de matar. Y aquí, viendo que tengo a ese abuelito delante, cualquier cosa que choque contra él, por si no lo conocéis, hace de que él exilia las cosas que entran en combate con él mismo. Así que tenemos que evitar combatirle y pegar todo lo que podamos a la cara. Además, teniendo en cuenta que es clerical, pues es posible también de que juegue una mecánica alrededor de la caballero. Entonces, se puede curar en late. ¿Qué implica eso? Que podemos jugar alrededor de pegarle en early. También ha jugado a este. Y este, cuando entra en juego, el bicho, cuando muere, le cura. Así que, todo el daño que ganemos ahora es una ganancia. Y no podemos combatir contra este. Así que, pegar todo lo rápido que podamos. Y el evolucionar al caballito este es impresionantemente útil en esta clase. Porque, como podéis ver, los contadores estos de el tipo de vida que tengamos, implica de que hacemos muchas cosas. Lo mejor es tener 18, creo yo, porque haces el tema del daño constante. Pero tener 20 también te proporciona un robo interesante. Así que, mientras tengamos entre 18 o 20, 19 no, 18 o 20, vamos a hacer muchas cosas con esta carta activada. Y ya queda activada con esta mecánica. Ahora, simplemente, le damos aquí. Y, seguimos buscando cosillas. Ahora, obviamente, va a empezar a intentar exiliar cosas. ¿Qué pasa? Tiene al león delante. Así que el león es un bait increíble. Va a intentar quitarse al león cuanto antes de encima. Porque es el bicho más gordo que hay. Y aún no lo puede evolucionar. Esto también es bastante importante. Porque las Guilnelice son unas cartas increíbles si la partida dura mucho. Y aquí vemos que nuestro rival está intentando que dure para que pueda jugar sus mecánicas. Aún no puede romper su amuleto. Entonces, tiene que curarse y andar exiliando. Al fin y al cabo, la mecánica esta de andar exiliando cosas está alrededor todo el tiempo de poder durar mucho la partida. Ya que este tío, el que está aquí en el amuleto, cuando muere y después resucita en su forma invisible, todos los turnos nos va a quitar vida máxima y va a poder acabar con nosotros. Tiene evoluciones gratuitas su mazo. Así que podemos siempre contar con el tema de que tenga la caballero para que en turno 8 intentar matar. Siempre y cuando este ha hecho el daño de su cliente, quitándonos vida máxima. Entonces, no podríamos curarnos más de X y ya no podríamos salvarnos de la OTK de este señor. También, teniendo amuletos, tenemos que tener pendiente de que puede jugar también Yatantru. Y Yatantru es una capacidad muy buena de pegar a la cara exiliando bichos. Así que podría seguir pegando a la cara con bichos que tenga en la mesa. Es bastante peligroso y hay que jugar con mucho tacto. Tengo suerte de que mi mazo está basado enteramente a la guardia. Así que tiene que limpiar la mesa para poder llegar a mi cara. Entonces, tengo mucha supervivencia. Pero a cambio, claro, estoy pagando con el tema de que los exiliadores me van a reducir mucho la velocidad de mi mecánica. Que es que mueran guardias. Aquí, él va a curarse. Lo necesita. Y me exilia al león, obviamente. Por eso también le puso el tengo voluntad al león para que intentar baitarle en ese sentido. Y ya tenemos al primer bicho. Ese bicho tenemos que intentar que muera muy tarde. O sea, no vamos a destinar recursos a matarle a él. Pero vamos a jugar a esto para poder acabar primero con el guardia en este. Porque es la mayor molestia. Ya que si lo tenemos ahí delante, no podemos llegar a la cara. Y tenemos que intentar meterle presión. Aquí, vamos a hacer esto. Y vemos que no vamos a atrever nada más. Simplemente, conseguimos evoluciones gratuitas. Hemos conseguido la evolución de este. La evolución de este gratis. Y este evolucionado antes. Así que ya tenemos todas las evoluciones que necesitamos. Al jugar el león este me ha jugado bastante. Porque me exilia al Pegaso. Y lo tenía ahí como medio medio para intentar sobrevivir. Se clona un amuleto. Eso hace que hace un área bastante grande. Y puede limpiar la mesa considerablemente. Recordad lo que dije. Este tío tenemos que evitar que muera. O sea, tenemos un bicho con 6 de ataque que queremos que no muera. Pero ya empieza a formarse un poquito lo que tengo. Este ya ha bajado su coste. El área que hizo me ayudó muchísimo a la hora de bajarle el coste a esta. Y avanzar un poquito el tema de los guardianes que mueren. Eso al fin y al cabo yo creo que es algo que necesitaba hacer mi rival. Pero que puede costarle como un error. Mirándolo así de cara a futuro. Aquí no tenemos más evoluciones. Así que tenemos que tener un turno de esperar. Y rezar porque nos maten a bichos. Aquí como vemos tenemos 20 MPs. 20 de vida. Estamos robando todo el tiempo por el caballito que evolucionamos al principio. Eso me está salvando muchísimo. Y ha matado a los bichos. Eso es muy importante porque fijaros. 7. Ya estamos cerquita de que este tío haga muchas cosas. Pero ya puede hacer cosas. 10 está muy bien para conseguir la pasiva. Pero con 5 ya hacemos cositas. Y eso es muy muy importante. Aparte, tiene este herido. Este tiene 5 de culo. Entonces ya podríamos tirar incluso a Shiro. Y sacarle mucho partido a Shiro. Otro fraile. Importantísimo para nuestro rival. Y ahora esto nos obliga a tener que empezar a gastar algún recurso para poder matarlo. Lo ha evolucionado. Eso es muy bueno para nosotros. Porque vamos a gastar un recurso para poder matarlo. Y va a salir muy muy rentable. Aquí la paladina. Además nos ha pegado muy fuerte. Tenemos que curarnos. Si o si. Y vamos a jugar alrededor de Wilbur. Este Wilbur nos va a servir para poder matar a un bicho. Y este resucitará porque lo jugó desde la mano. Volverá al juego. Pero ya tenemos toda la mesa limpia para poder hacer esto. Y este león no ha muerto. Que es un problema. Porque no puede morir por combate. Tiene que morir por efectos. O ser exiliado o lo que sea. Pero nos estamos manteniendo vivos. Que es lo importante ahora mismo. Este está vivo. Pero ya han pasado tantos turnos que hasta nos sale. Que podemos jugar tranquilamente con eso. El león tiene golpe letal. Así que no podemos evitarlo. Este también tiene golpe letal. Pero lo ha perdido. Así que ha decidido perder la mecánica que tenía. Para poder sobrevivir. Porque ahora tiene también un problema. Le hemos pegado mucho tiempo. Una agresividad bastante considerable. Pero bueno. Tiene aquí la paladina. Y la ha clonado. Eso es importantísimo para luchar contra nosotros. Básicamente. Y tenemos a Júpiter. Ha sido un top deck. Estupendísimo. No voy a negarlo. Pero aquí podemos quitarnos al león. Podríamos intentar quitárnosla a ella. Pero. Ajá. Otro top deck. Hay que considerar que en este mazo también se roba bastante. Así que. Podemos medio confiar en los top deck. También. Si está una caballero estos. No nos preocupa si solo hay una. El problema es si hay varias. Y ya tenemos a Wilbur activado. Porque nos han muerto otros. Guardianes. Por el camino. Otra game elice. Que juega desde la mano. Esto es importante porque. Si llega a activarse una game elice. Por el materialización. Nos destruye. Porque tendríamos que robar desde el principio. Tenemos que ir al top deck absoluto. Y eso nos dificulta mucho. Aparte de que hace muchísimo daño. Él roba muchas cartas. Y. Eso puede acabar siendo. Prácticamente nuestra sentencia final. Así que. Que le hayan. Que haya tenido que jugar el 2. Físicamente. Aparte. Porque la sirve muy bien. Para poder curarse. Nos ha ayudado en el sistema. De que. Ahora mismo nosotros tenemos. Ese conocimiento de. Ey. Que tiene solo una posible. Que le pueda entrar. Vale. Esta. Roba muchísimo. Y jugamos el león. Pues porque no puede jugar otra cosa más. Eficiente. Aparte. Eso te lo roba más que tenemos. Eso podría ser un problema. De cara. Que ahora le entregara. Le entrará a la otra. Y fijaros el misplay que he hecho. Este es el misplay. De lo que os estaba contando. Veis. Que aquí. Ya tengo a este activado. Veis que tengo. Al caballo. Y tengo 18 de vida. Si no hubiera hecho esto. Y hubiera jugado a este. Hubiera ganado la partida. ¿Por qué? Porque este. Metería un caballero. Y ese caballero evolucionaría. Tendría 3 de ataque. 3 de ataque de un caballero. Hace más. Que los dos que gano por esto. Porque estaría ganando un daño más. O sea. El caballero pegaría de 4. Gracias a que tenemos a Wilber. Ahí está el misletal. Hubiera ganado la partida aquí. Y ahora vienen los problemas. 10 pps. No le ha entrado. La guinale dice. Eso me libra un poquito. Ya aquí está el error. Me di cuenta del error. Después de jugar a esta señorita. Y te dije. Ya no tengo huecos en la mesa. Ya no puedo jugar esa mecánica. Entonces jugamos el león. Pero este es el misplay. Si hubiera jugado al paladín. La partida ya estaría terminada. Ya hubiéramos ganado. Ahora. Sabiendo que hemos cometido un error. Tenemos que intentar recuperarnos. Y la recuperación va a ser muy dura. ¿Por qué? Ya sabemos que tiene una caballero clonada. No se está viendo ahora mismo por mi cámara. Tiene 19 cartas. ¿Eso qué implica? Que se ha robado medio mazo. Así que es posible de que tenga más caballeros. Y sí. Que me las tiene. Y eso pues me va a complicar mucho las cosas. Fijaros. Paladina. Otra paladina. Y otra paladina. Y otra paladina. Así. Tal cual. Se va a curar muchísimo. Y como ellas se curan al final del turno. Ni siquiera las puedo matar. Eso dificulta muchísimo mi juego. Aquí ya estaba un poco nervioso porque es de la que he liado. Porque ya veréis que este turno es un poquito random por mi parte. Aquí estaba de madre mía la liada que he hecho. Pero bueno. Podemos matar a una por turno. Ya que estés evolucionan. Y pues tienen más ataque. Entonces. Estampamos esto. Estampamos esto. Podría haber estampado la 1-3 en lugar de este. Porque no voy a poder jugar otro que tenga 3 de ataque. Es una tontería por mi parte. He perdido a alguien que tiene 3 ataques. Y un poquito más de culo. Y lo único que podemos hacer ahora mismo es rezar. ¿Por qué? Tiene un exiliar. Y puede exiliar a cualquiera de estos. Tengo suerte de que me exilia a uno de los que no quiero. Que son los que no tienen guardia ni nada por el estilo. Pero tiene a Yatantru. Y eso hace mucho daño. Podría haberme dejado tiritando. Pero muchísimo. Pero bueno. Como no misilo un guardián tuvo que estamparlo contra él. Y ahora viene la suerte del año. Fijaros. Tengo 10 pps. La mano que tengo no ayuda en nada. Tenemos que robar. Y vaya si robamos. Ahí. Jugamos a esta señorita. Jugamos otra vez a la señorita. Y jugamos el unicornio. Para hacer un poquito de daño. Y tener otra vez la mesa llena de cosas. Aparte. Yo tenía en mente aquí. El tema de que ninguna de estas cartas puede morir este turno. Porque ninguno de mis dichos tiene ataque suficiente como para poder matarles. Eso implica que no tiene huecos en la mesa para jugar. Todo lo que tiene simplemente es chocar en la mesa. Se va a curar. Porque se va a curar con esta señorita. Bastante. Pero ha perdido la opción de ponerse el escudo de ella. No tiene otro escudo en la mano. Ese es el problema que tiene. Porque las jugó todas en el mismo turno. Y solo la primera proporciona el hechizo. Entonces. Ya no tiene las paladinas para poder cubrirse. No puede jugar más cartas. Por lo que no podría jugar otra paladina. Si es que la tuviera. Y si tiene cartas de estas que cuestan mucho. Como el anciano. Como tal. No puede jugarlas. Porque no puede morirle sus bichos este turno. Eso a mi. La verdad me ayuda bastante. Y las Ding Dong. Haber sido jugadas desde mi mano. Es más molesto todavía. Porque no las puede limpiar este mismo turno. Esto. Básicamente es de un turno ganado para mi. Como podéis ver. Solo puede chocarlos. Y fijaros. Ha chocado estos. Que le han quedado con 4 de vida a los dos. Y tenemos ahora la suerte del año. Porque tenemos aquí a Calmia. Calmia. Y tengo un paladín en la mano. Eso implica que voy a tener municiones con esta señorita. Y eso. Vais a ver lo divertido que es. Jugamos el paladín. Porque necesitamos huecos en la mesa. Y no voy a jugar el. Este que me utiliza un hueco en la mesa. Vamos a poder chocar a los. Chocamos aquí a esta. Para poder robar algo. Y. Oh. Nos hemos robado otra. A ver. Eso es suerte. Mucha suerte por mi parte. Pero eso que implica. Podemos limpiar estos dos. Y si podemos limpiar estos dos. Ya directamente. Hemos mejorado. Toda nuestra eficiencia. A lo largo de la partida. Porque estos. Cuando mueren le curan. Si. Pero. Me da igual lo que se cure. Mi daño va a venir después. Y no va a ser pequeño. Aquí esto. Otra calmia. Me voy a quedar sin mano. Pero bueno. A este punto. Tengo nueve cartas en el mazo. Y. Lo importante es que ya no tiene las caballeros para poder curirse de ellas. Y bueno. Este va a poder matar ya a Tantru. Y quedarse vivo. Que eso también es muy bueno para mi. Tengo tres guardianes. Tengo doce de vida. Que doce de vida es el mejor para el. Para el. Para el caballito que vimos antes. Porque fijaros. Doce de vida es el único número que comparten las dos habilidades. Lo de robar y hacer daño. Así que. Quedó todo perfecto para mi. Y tenemos aquí la paladiena para el siguiente turno. Que nos permitirá curarnos. Y evitar un daño por efectos a la cabeza. Aquí ya está gastando cartas que cuestan mucho. Me puede exiliar alguna. Tiene mala suerte. Me exilia justo a uno que no me importa que me exilia. Ahí ya tenía muy mala suerte. Y ya esto está sentenciado. ¿Por qué? Fijaros. Ahora. Esto también lo veo bastante importante. Es de. No hay todos huecos en la mesa. Pues. Si tiro ahora a Júpiter. Me ocupo todos los huecos. Tengo que matar a alguien de los míos. Pues. Este es el que más está brillando para ello. Es más pequeñito. No me va a aportar mucho daño. Así que. Júpiter. Nos curamos con ella. Robamos cartas. Mientras no lleguemos a cero cartas. Estamos. Que podemos seguir tirando. Y encima tengo otra paladina para después. Aquí tiramos a paladina. Tiramos el hechizo de ella. Toda la mesa evoluciona. Todas las que son de clerical obviamente. Y ya tendríamos 7 de daño por aquí. 5 de daño por aquí. 2 de daño por aquí. El daño que vendría con el caballito que tiramos antes. El daño que teníamos de Wilbur. Y si no os moría. Porque no lo he contado ahora mismo. Directamente sería muy difícil de que pudiera recuperarse. Ya le hemos cortado el megaturno. Que era el tener al tío ahí invisible. Que me restaba vida máxima. El que andaba exilando todo el rato. Ese área básicamente me dio la vida a lo largo de toda la partida. Pero el error que cometí. Hizo de que la partida se me complicara muchísimo. Porque hay que estar concentrados en todo momento. Y más aún cuando estáis jugando un mazo de control como el mío. En las partidas contra control. Al fin y al cabo es. Estar concentrado en todo momento. Lo mismo que por ejemplo cuando estáis jugando combo. Combo. Tenéis que estar concentrados. Pero os preocupa mucho menos lo que juega el rival. Si pierde cuando no juega en algo que inhabilite vuestro combo. Que eso. Pues lo veis que lo ha jugado en su turno. Pero en el turno del rival. Normalmente en combo. Estáis pensando en cómo vais a hacer vuestro combo. En mi caso. En el mazo de control. Lo más importante que veo yo. Y lo que más he experimentado. Es el tema de fijarme muy bien. Qué tipo de mazo tiene mi rival. Qué cartas está jugando. Y entonces dedicar mis recursos a eso. Porque mi mazo. Lo que es es un mazo de late. Estamos controlando para que la partida dure mucho. Y entonces los efectos que vamos a ir acumulando. Se activen y le vayamos pegando la cara. Entonces. Teniendo eso en cuenta. Tenemos que conservar muy bien los recursos que tenemos. Y administrarlos a lo largo de la partida. Entonces. Al final. Acabamos consiguiendo nuestro objetivo. Siempre y cuando nos acabemos dequeando. Porque a lo mejor tiene más formas de sustentarse la vida de nuestro rival. Nos hace robar cartas. Por algún efecto que pueda surgir. Yo no lo sé. Puede que surja. Nos inutilice jugar algunas cartas. Que también puede darse el caso. Entonces. Esto es así como. Una forma que os quería mostrar de una partida. Que ya visteis. Estuve jugando unas cuantas. Entonces. Esta era la partida de relajación. Y resulta que fue la partida menos relajada de todas. Podéis ver que estuve jugando bastantes con Dracónico aquí clasificatorias. No me fue del todo bien la verdad. Pero bueno. Aquí al menos recuperé un poquito de puntos. Y quedé más o menos como empecé. Porque ya sabéis. Las derrotas valen menos que las victorias. O sea. Si pierdes más que las que ganaste. A lo mejor te puedes quedar con los mismos puntos. Y en este caso. Pues más o menos quedó por ahí la cosa. Y el tema es de que. Esta era la partida relajada. Y va a ser que no. Con esto os quiero traer. Mi forma de. Enfrentarme a los problemas. Y sobre todo. Readquirir el focus. En una partida. Y para siempre recordar. Que delante de vosotros tenéis a un rival. Con unas habilidades que supuestamente. Están embarajadas a las vuestras. Así que. No. Menosprecéis la habilidad de vuestros rivales. Estar concentrados. Y si alguna vez. Resulta que no lo estáis. Buscar. Las diferentes maneras que tenéis en vuestro mazo. Para intentar recuperaros. Y aquí. Os quería mostrar esto. Y espero que os haya aportado algo. No lo sé. No sé si os habrá aportado algo. Si os es de utilidad. Pero me gustaría que me lo comentarais. En los comentarios de este vídeo. Y. Por aquí vamos dejándolo este. Espero haber. Haber resuelto alguna duda. Y nos vemos en los próximos vídeos. O directos. O lo que surja. Intentaré. Que esto sea más asiduo. Llevo bastante tiempo. En el cual. No he subido vídeos. Con una constancia. Ni por asomo. Y ya va siendo hora. De que esto empiece a cambiar un poquito. El otro día. Hice un poquito de directo. En Twitch. De. Yo jugando al LOL. También para relajarme. Me hacía falta relajarme. Y. Estuve jugando ahí al LOL. Creo que fueron 3-4 horitas. Totalmente de chill. Algunos. Os pasasteis por ahí. Y estuvimos pasándonoslo bien. Pero espero también jugar un poquito de Granblue Fantasy. Y a ver si anuncian el Granblue Fantasy Relink. Y lo podemos jugar en directo. Pero bueno. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. No sé cómo cerrar los vídeos. No lo tengo ni bajo la idea.